Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías de cada quien. Hoy vamos a retornar a América Latina porque la situación en nuestro continente es bastante compleja, sobre todo en la parte del sur. Lo que está sucediendo en Bolivia, donde hay una multiplicidad, alrededor de 100 bloqueos de carreteras, por miembros de la oposición al gobierno de Yanín Añez, un gobierno ilegítimo, golpista, y por otro lado hay una demanda de que se concrete, de que se adelante, de que no se postergue la fecha de las elecciones, y una disputa de calle muy fuerte que se concreta en un aislamiento creciente del gobierno, un gobierno de ultraderecha, un gobierno muy represivo, y a su vez un proceso en el cual el deterioro del gobierno está habilitando la multiplicación de acciones, de declaraciones de la ultraderecha en el gobierno, en concreto el ministro del Interior, Murillo, bastante complicadas en el sentido de una deriva fascistizante del gobierno. Pero quería centrarme en lo que está sucediendo en el sur de Chile, donde el movimiento Mapuche está siendo fuertemente agredido por el gobierno de Sebastián Piñera. En este momento lleva unos 100 días de huelga de hambre el Machi, el Machi es una autoridad religiosa del mundo Mapuche, el Machi Celestino Córdoba, el Machi está preso desde hace 6 años, en un proceso por el cual lo acusan de la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay, en el marco de una ocupación de una hacienda donde se produce el incendio de la vivienda de ellos y la muerte de este matrimonio de descendientes de alemanas. Lamento mucho que tenga que entregarle mi último mensaje dentro de mis últimos días que me queda para mi sacrificio en forma definitiva, por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo Mapuche. Entonces lleva 100 días de huelga de hambre reclamando la aplicación del artículo 169 de la OIT que le permite cumplir su pena en la comunidad. Sería algo similar a lo que sucedió cuando fue procesado el dirigente NASA Feliciano Valencia que cumplió su pena en la comunidad. En este caso las autoridades se niegan. Hay más de 20 presos en huelga de hambre, algunos también con 100 días, o sea, acercándose a los 100 días de huelga, y un proceso de movilizaciones importantes de varias comunidades Mapuche, de colectivos Mapuche, ahí sobresalen la Alianza Territorial Mapuche, el Parlamento de Coscós, la identidad lafkenche, que son pescadores de la costa, en una región que, si ustedes vieran el mapa, sería una especie de triángulo entre Temuco, que es la principal ciudad de esa región de la Araucanía, Tirúa en la costa y Ercilla también al norte de Temuco. Días pasados, los comuneros Mapuche, en solidaridad con esta huelga de hambre, ocuparon cinco municipios y fueron desalojados por bandas paramilitares de ganaderos, de agricultores, de terratenientes y de medianos también productores, agrupados en una alianza que se llama APRA, que están activando con ayuda de los carabineros esta organización de carácter paramilitar. Esto es muy grave, es la primera vez en los últimos tiempos que sucede, hay un proceso de militarización muy fuerte del sur de Chile, en el marco de dos procesos que quisiera dedicar unos minutos a destacar. El gobierno de Sebastián Piñera está muy debilitado, muy aislado, su base social se ha ido desorganizando, se ha ido dispersando, porque la derecha más dura, la derecha herencia del pinochetismo, no quiere una reforma de la Constitución, está en ese proceso de reforma de la Constitución, donde hay un primer plebiscito en octubre y ya una elección, si es positivo el plebiscito de asambleístas, en abril, para reformar la Constitución, que fue elaborada y aprobada en 1980 bajo el régimen de Pinochet. Este es un proceso por el cual este debilitamiento del gobierno es consecuencia de la revuelta social que se produce en Chile a partir de noviembre y tuvo un pico muy fuerte el mes pasado, cuando se aprueba una ley que la aprueba la mayoría del Parlamento, que permite algo que no estaba contemplado inicialmente, pero que en esta situación de emergencia se aprueba, que es que los ahorristas puedan retirar el 10% del capital que tienen ahorrado para sufragar la emergencia. Eso fue rechazado por el gobierno de Piñera, pero en contra de su voluntad fue aprobado y eso reveló su debilidad, su aislamiento. Para superar ese aislamiento no tuvo mejor idea que recostarse en el ala pinochetista, en la UDI y en partidos de derecha dura y le da el Ministerio del Interior a un señor que fue autoridad bajo el gobierno de Pinochet, fue alcalde, que se llama Víctor Pérez. Víctor Pérez hizo una gira por la Araucanía alentando a los agricultores a que se organicen contra el pueblo mapuche. Y esto es muy grave porque aparte de la presencia militarizada de carabineros en la región, además activan a los grupos paramilitares. Este es un proceso muy grave, muy duro. El machi celestino en los 100 días de huelga de hambre emitió un comunicado con su voz, en donde se despide, entra en huelga seca, su salud está muy debilitada, está en un hospital y quiere decir que la huelga llega a un punto probablemente de no retorno. Esto activó a muchas comunidades en esa zona. En segundo lugar tenemos un mundo mapuche con una cara más juvenil, más femenina, en donde redes de mujeres, comunidades, hogares estudiantiles, además de las organizaciones que mencioné hoy, donde también destaca la comunidad de historia mapuche, que son historiadores e historiadoras que han hecho cursos universitarios y retornan a sus comunidades y trabajan junto a ellas en defensa de una lectura distinta de lo que es la historia del mundo mapuche. Entonces, esta eclosión de una diversidad de organizaciones en la última década aproximadamente, ha revitalizado la lucha mapuche por la tierra. ¿Por qué por la tierra? Porque ante lo que estamos es ante una ocupación colonial racista de despojo de millones de hectáreas. Ellos reivindican como primera medida el retorno de tres millones de hectáreas utilizadas, usurpadas, cuando la guerra de la Araucanía, en la segunda mitad del siglo XIX, en 1869, 1861, 1883, fueron despojados de la mayoría de sus tierras, fueron enviados colonos, muchos de ellos extranjeros, europeos, a sus tierras. Y hoy en día esas tierras están en manos, esos tres millones de hectáreas, de multinacionales forestales, fruto de la privatización que decidió el régimen de Pinochet de las empresas forestales estatales, que eran seis, a manos privadas, a un precio muy conveniente. Entonces, esta es una guerra para firmar el modelo extractivo y colonial. Y en esa guerra, el Estado no escatima recursos, no escatima la militarización de toda una región, de la región sur de Chile, la llamada Araucanía, y la represión muy fuerte sobre el pueblo mapuche. Estamos ante una situación en la cual, aprovechando la pandemia, se empiezan a pasar una gran cantidad de proyectos de extractivos que buscan acelerar esta guerra de conquista aprovechándose de la pandemia. Y ahí está el pueblo mapuche que resiste, que lleva siglos resistiendo, un pueblo que nunca ha abandonado la resistencia y que en estos momentos está siendo fuertemente agredido. Cuando ustedes vean este programa, probablemente estemos en una situación más grave aún. Probablemente ya se haya resuelto la crisis política que hay en Bolivia. No sabemos cómo se va a resolver, pero sí hay una deriva fascistizante en el gobierno boliviano y también en el gobierno de Chile, claramente enfrentado al pueblo mapuche. Además de una parte importante de su propio pueblo chileno, que desde noviembre está en un proceso de revuelta ininterrumpida. Esto es lo que hay. Son malas y buenas noticias. Malas porque la ofensiva colonial, fascista, neoliberal es muy fuerte, pero buenas también porque los pueblos están en un proceso de resistencia y de lucha. ¡Gracias!